Y es muy importante que nos demos este tiempo, ¿no?, para seguir creciendo y aprendiendo. Bueno, antes me gustaría hablar un poquito acerca de mí. Como Yamara lo dijo, soy ingeniero en sistemas computacionales. Egresé en el 2016. Realmente la programación es algo que me apasiona. Ahorita estoy trabajando en Resolve tu Deuda. Es una empresa mexicana que tiene presencia en Latinoamérica y en Europa. Regularmente me gusta tener una vida saludable. Me gusta hacer mucho ejercicio, aunque los viernes a semana, pues, hay cheat day. Pero bueno, generalmente, pues, la vida saludable es algo que me late. Me gustan las películas de Estudio Ghibli. Realmente siento que dejan un mensaje muy chido. Así que si tienen la oportunidad de verlas, véanlas, se las recomiendo. Y además, pues, también como lo dijo Mara, me gusta muchísimo el metal. El metal, este, me, como que me llena de ánimos para programar y todo el tiempo estoy escuchando metal. Así que si me quieren compartir música, esa es la indicada, el género indicado. Me gusta también jugar videojuegos. El juego que más me gusta es Zelda, Breath of the Wild. Así que también podríamos hablar de ese tipo de temas. Aquí les dejo mi username de Twitter, Medium y de Instagram, por si quieren contactarme ahí o mandarme un correo. Pueden hacerlo en cualquier momento. Siempre estoy abierta a que si alguien tiene dudas de tecnología y claro que en algo puede ayudarles, lo voy a hacer. O si conozco a alguien, las puedo dirigir con esas personas, ¿no? Entonces, no duden en contactarme. Bueno, para comenzar me gustaría platicarles un poquito de cómo fue mi comienzo en el Ixir, pero pues tengo que contarles la historia, ¿no? Bueno, comencé en Ruby desde el 2016, tuve la oportunidad de que recién ingresé, obtuve mi primer trabajo profesional y Ruby fue el lenguaje en el que, pues, no sé, aprendí todo, ¿no? Mis primeros pasos. Cabe mencionar que durante la carrera estuve utilizando lenguajes de programación orientado a objetos, así que es como que el paradigma que he más utilizado. A pesar de que desde el 2016 estuve utilizando esa tecnología, estuve ocho meses haciendo otra que se llama Demandware, es un software as a service y realmente no me quedó una muy buena experiencia de dejar Ruby. En ese tiempo recuerdo que, no sé, me frustré mucho, eran mis comienzos y cambiar de tecnología me resultó muy frustrante. Sentía como que no avanzaba, además de que era como que muy, se me hizo difícil, la verdad, cambiarme a ese paradigma funcional y, pues, aprender todo referente a ello. Así que, pues, no tenía como que una buena experiencia cambiándome de lenguajes. Tan pronto pude, me regresé a trabajar con Ruby y, bueno, en el 2019 escuché por primera vez hablar de Elixir en un evento de Colima, el SDK, y hubo una persona, Norberto Ortigosa, que veía que le apasionaba, o sea, el tema de Elixir era como que realmente su pasión, o sea, hablaba de este lenguaje que me dieron tantas ganas de aprenderlo. Recuerdo que él dio un taller por el cual yo no pude asistir porque, pues, tuve un poco de carga de trabajo. Entonces, me quedé con muchas ganas, pero me compartió muchos libros, los cuales, la verdad, poco leí, pero me quedó la espinita, ¿no?, que fue lo importante. Me quedó esa espinita de trabajar con Elixir. Entonces, me entró la curiosidad, pues, ya lo tenía en mente de, oh, sí me gustaría hacerlo. Además, he escuchado que es parte de Ruby, así que, bueno. En el 2020 se me presenta la oportunidad de cambiarme de trabajo. Literal, la vacante era para hacer Elixir. Aquí, pues, tuve como que muchos sentimientos encontrados porque recordaba lo que me había pasado cambiándome de tecnología y, además, que era tiempos de pandemia. Entonces, él no estaba tan segura de hacer este movimiento de trabajo y me aterraba la, la, el pensar de que que podía fallar, ¿no?, aprender una tecnología nueva. Quizás, quizás no iba a dar el ancho o quizás se me iba a ser muy difícil. Entonces, sí fueron pensamientos que me estuvieron atacando por varias noches. Sí tuve que meditarlo bastante y realmente, pues, dije, bueno, pues, va. Quiero recalcar que es bueno tener miedos, pero, pues, nunca dejar que estos te detengan, ¿no? Entonces, con todo el miedo que tuve, acepté el vacante y dije, bueno, pues, va, tengo que aprender, tengo que sacar la chamba, tengo que avanzar. Así que, pues, todas, si están como que en esta situación, podrían buscarme, podría darles consejos o, pues, simplemente, pues, aventarse, ¿no? O sea, los retos están para pasarlos, así que, bueno. Entonces, tengo 3 meses utilizando el Ixir y la verdad, por eso vengo a hablarles un poquito de esas tecnologías que me apasionan. Y, pues, bueno, aquí quiero aclarar que la plática no es para decidir un ganador, más bien es para definir como ciertas características que tiene uno versus el otro. Así que, bueno, vamos a hablar un poquito más técnico. Ruby es un lenguaje, bueno, comenzando un poquito sobre la historia, es un lenguaje de programación bastante conocida. Ya tiene sus años y fue creado, de hecho, desde 1995. Pues, principalmente, desde sus inicios, pensado en la comodidad del desarrollador para hacerlo más productivo que realmente disfrutara la programación. Mi punto de vista yo creo que logró su cometido porque hacerlo es tan fácil y, además, que te engancha, ¿no? Por la facilidad de su sintaxis y, además, que es tan sencilla. Tiene uno de los frameworks web más conocidos hoy en día, que es el de Ruby on Rails y tiene una comunidad enorme. Entonces, tiene, además, un sinfín de recursos para utilizar. Elixir es un lenguaje creado desde el 2011, que a pesar de que es bastante nuevo, quien creó Elixir era un miembro del core de Rails. Entonces, Elixir tiene una suminitud muy grande con Ruby. Todo lo mejor de este lenguaje fue para llevar, es como que quisieron llevar a Ruby al siguiente nivel. Ahí hay un tema de concurrencia, que fue como uno de los principales factores de por qué decidieron cómo crear esta tecnología. Fue justamente por eso, para hacer algo concurrente, pero trayendo todos los, todos los, perdón, todos los chidos que tenía Ruby. También Elixir tiene un web framework que se llama Phoenix, el cual fue desarrollado también por un miembro del core de Rails. Así que también hay muchísima influencia de Ruby on Rails en Phoenix. Hablemos del paradigma. Los paradigmas de Elixir y Ruby son totalmente opuestos. Por una parte, Elixir es un lenguaje funcional y Ruby es un lenguaje orientado a objetos. Elixir, al ser funcional, la información no puede ser guardada en objetos y solo puede ser transformada en funciones. Para quienes venimos del paradigma orientado a objetos, al inicio puede ser que nos dé la verdad cortocircuito, porque pues todo el tiempo estoy pensando, bueno, estaba pensando en objetos. Fue algo que me costó trabajo y al inicio, pues mi mente, pues siempre estaba pensando en esos objetos y quería guardar la información en variables de distancia y hacer todo lo que ya venía acostumbrada. Una de las cosas que más he utilizado aquí en Elixir es la recursividad, porque pues no hay forma como que de guardar esa información como en orientado a objetos. Pues cabe mencionar que yo estaba tan acostumbrada a utilizar objetos desde el 2016, entonces pues sí es como que un choque al inicio. Por otro lado, Ruby es un lenguaje orientado a objetos. En Ruby todo es un objeto. Incluso algunos datos primitivos, que en algunos lenguajes son datos primitivos, aquí son objetos. Por ejemplo, los booleanos, los nids, los enteros. Y he trabajado con orientado a objetos ya algo de tiempo, pero para aprender a programar objetos de forma correcta, sí lleva su tiempo. A pesar de llevar algunos años ya trabajando con ellos, siempre había formas de mejorar y aprender. Así que pues realmente sí tienes que dedicarle un tiempo. Pero principalmente creo que para mí ahorita me ha resultado más fácil programar de forma funcional que con orientado a objetos. Así que pues bueno, esos son mis puntos de vista, ¿no? El compilado versus el interpretado. En el caso de Ruby, es un lenguaje interpretado, lo cual quiere decir que hacen la traducción al lenguaje máquina a medida que sea necesaria. De hecho, es instrucción por instrucción y cada que es requerido. Por ejemplo, cuando tienes algo mal en un código, pero puedes tener algo mal en un código, pero al no requerirlo, no podrás verlo. Sino hasta que llegues a ese proceso donde se requiere, vas a poder ver el error. Los programas interpretados suelen ser más lentos que los compilados, debido a la necesidad de traducir el programa mientras se ejecuta. Elixir es un lenguaje compilado. Quiere decir que todo el programa se traduce en una sola ejecución al lenguaje máquina. Entonces, pues por esa razón, Elixir es más rápido que Ruby. Sintaxis, hablamos de sintaxis. Ruby y Elixir tienen como una sintaxis muy parecida. Ruby al ser un lenguaje pensado en la felicidad de los desarrolladores, hicieron una sintaxis bastante sencilla de aprender, que realmente es súper fácil de entender a lo que se refiere el código que escribes, como si fuera un lenguaje convencional. Elixir, al ser un lenguaje bastante influenciado por Ruby, pues utiliza una sintaxis bastante similar. Por lo tanto, los dos son bastante elegibles, para nada verbose. O sea que no usa palabras más de las necesarias. Los dos son expresivos, elegantes, reflexivos, simples, fáciles de leer y entender. Así que, pues los dos son un win-win porque la verdad su sintaxis es muy sencilla. Y yo no he encontrado como que tantas diferencias al escribir Ruby y Elixir. A veces siento que es Ruby. Así que aquí están muy similares. En cuanto a comunidad, Ruby por ser un lenguaje de programación con 25 años de antigüedad, tiene una comunidad bastante grande, lo cual se ve reflejado en eventos, conferencias, hackatones, plataformas como Stack Overflow, donde literal hay una respuesta para todo tipo de problemas que tengas. Digo, no es como que yo lo utilice mucho, ¿verdad? No, sí, todos utilizamos Stack Overflow. Y sí, hay muchísima información. Puedes encontrar información en internet en cualquier momento. Pero, pues, Elixir no se queda atrás. A pesar de ser un lenguaje de programación menos antiguo, su comunidad no está tan pequeña. Hay bastante información en internet que te puede ayudar a resolver tus dudas. Incluso también tienen su propia conferencia, que es Elixir Conf. Claro que en este punto, pues, Ruby tiene más ventajas por los años en los que ha estado público, pero creo que Elixir no se ha quedado atrás, ya que siento que dentro de muy poco tiempo van a estar iguales, porque la tendencia de muchos rubistas pasa de ser Elixir. En cuanto a la documentación, aquí cabe destacar que los dos tienen muy buena documentación, el Ruby Dogs y Elixir Lang, está muy bien estructurada e incluso puedes buscar información por librería específica o versionado. En cuanto al mantenimiento, en el caso de Ruby, por ser una comunidad más grande que Elixir, pues, se puede ver reflejado en la cantidad de librerías, gemas que hay. Por otro lado, Elixir cuenta con muchas librerías también y muchas de ellas son adaptaciones de librerías de Ruby para Elixir. Entonces, eso está muy chido, porque para quienes venimos de Ruby no nos cuesta como que tanto trabajo pensar en ese tipo de librerías, porque, pues, son muy similares a cómo funcionan en Ruby. Entonces, eso facilita nuestro trabajo, pues, día con día. En cuanto a web frameworks, tanto Ruby como Elixir tienen web frameworks y los más populares de cada lenguaje son los siguientes, Ruby on Rails y Phoenix para Elixir. Los dos son muy similares. De hecho, quien creó Phoenix fue Chris McCore. También fue miembro del core de Rails, por lo cual se ve muy claro la influencia de Rails en Phoenix. Literal, yo a veces siento que es Rails lo que estoy haciendo. O sea, son súper similares. Bueno, uno, pues, eso orienta a poca, si no funciona, pero, pues, creo que son como que muy mínimas. O sea, todo está estructurado de la misma forma. Los dos utilizan la arquitectura MVC, modelo vista controlador. Están pensados para crear aplicaciones RedFood. De hecho, al crear, por ejemplo, un nuevo endpoint, es súper similar en ambos frameworks. Y hacen uso de migraciones para la evolución del esquema de la base de datos, en el cual puedes agregar, eliminar, insertar información. Utilizan ORMs. Rails utiliza Active Record. Y Phoenix utiliza Ecto, es donde puedes hacer como el manejo de datos, de la base de datos. Y también hacen manejo de ambientes. Development, pruebas de development y producción. En cuanto a la productividad, los dos son bastantes parecidos. De hecho, si no fuera porque uno es bastante, no es basado, perdón, en programación funcional y el otro en top-catus, pues, no, yo no notaría, no, como les decía, no notaría esas diferencias. En los dos es bastante sencillo tener una buena productividad, ya que los dos te dan herramientas para un desarrollo ágil y sencillo. Por ejemplo, en los dos hay scaffolds. Literal es lo mismo, pues, en Rails como en Phoenix. Y un scaffold es la creación de un CRUD para cierto recurso en donde puedes tener como una app funcional con solo ejecutar un comando. Entonces, en los dos existe lo mismo. La única diferencia es que, pues, el nombre de los comandos son diferentes, pero, pues, si ya haces Rails, es muy sencillo que entiendas cómo funciona Phoenix. Concurrencia. Bueno, el Ixir es un lenguaje concurrente, así que se pueden ejecutar varios cálculos al mismo tiempo durante un periodo de tiempo superpuesto. Además de que si el hardware tiene múltiples cores, el Ixir puede sacar ventaja de ello y correr procesos en paralelo. Esto, recordemos que fue una de las razones por la cual José Balín quiso llevar el Ixir, este, perdón, Ruby, al siguiente nivel. Entonces, este fue el principal motivo, así que, pues, por eso el Ixir ahora, digamos, que lo tiene todo y, pues, tiene esa ventaja sobre Ruby. Ya que Ruby, a pesar de poder manejar múltiples procesos en tiempos superpuestos a través de threads, nunca podrá sacar ventaja de los múltiples cores de una computadora. O sea, solo utiliza un núcleo. No ejecutará los procesos de forma paralela debido al GIL que tiene. El GIL es como un bloqueo que tiene el intérprete que, por más que tú le mandes procesos por separado, funciona como un cuello de botella. Aunque implementemos estos threads, nunca van a sacar la ventaja de los cores que tiene tu computador. Entonces, nunca van a correr en paralelo. Aunque depende claramente del intérprete. Hay intérpretes que sí te lo permiten, pero, pues, primordialmente el que utiliza Ruby, no. Pattern matching. Ambos lenguajes lo tienen. El Ruby creo que fue desde la versión 2.7, si no mal recuerdo. El pattern matching no es más que buscar como una suministud con un patrón para realizar una acción concreta. Y se da el momento de asignación de variables, en la cual puede funcionar de dos formas. Una asignación, una asignándole un valor a una variable o como compartida, ¿no? Esto, la verdad, al inicio, para mí fue como que algo que me volvió la cabeza porque nunca lo había utilizado. Y creo que la primera vez es un poco abrumador porque esto es tan como acostumbrado. Bueno, en mi caso estaba tan acostumbrado a utilizarlo como solo asignación que me llevo tiempo acostumbrándome. A acostumbrarme, de hecho, pues, sigo acostumbrándome. Realmente es un feature magnífico ya que nos evita tener que escribir multitud de sentencias condicionales que harían un código más complicado de seguir. Y, bueno, la metaprogramación en Ruby y las macros en Elixir. Los dos soportan metaprogramación, que es código que escribe código. Así que, pues, en eso están muy similares. Bueno, para concluir, me gustaría mencionar cosas que no me gustaron en Elixir, pero otras que sí me gustaron un montón. o un retorno temprano. Es normalmente una función correrá hasta que haya procesado todas las instrucciones. Pero si se está escribiendo un programa en Ruby, es posible que decíes retornarlo antes. Antes de que se ejecuten todas las sentencias. Puede ser cualquier razón, ¿no? Pero en Elixir no existe eso. Entonces, yo estaba tan casada con esto que a veces quería implementarlo. Y, pues, no, me encontraba con que esto no funciona. Así que, pues, tenía que separarlo en múltiples funciones y hacer como que más cosas en el código. Así que esto, pues, no me gustó tanto. Pero, bueno. Otra de las cosas es la mutabilidad de variables. En Ruby puedes mutar una variable. Puedes ejecutar métodos que te regresan el valor de una forma, el valor de la variable mutada. Pero también hay forma de decirle que no las mute, ¿no? Pero en Elixir no existe algo como tal. Todas las funciones que pasan por un proceso te regresan el valor, pero nunca mutan la variable. Entonces, eso también al inicio como que me sacó de onda porque, pues, yo quería aplicar lo mismo que ya se ve en Ruby y lo fácil que se hace en Ruby, pero aquí no existe. Así que habría que guardar el mismo en otra variable el valor retornado. Las variables en diferentes contextos. Un ejemplo, por ejemplo, si tengo una variable que está en el contexto de un if, en Ruby puedo hacer la asignación dentro del if y usar la variable dentro de otro contexto. O sea, esto en Elixir no se puede. Para poder usar un valor de alguna asignación que fue hecha dentro de un if, hay que retornarlo. Entonces, esto para mí puede que se vea como que el código más sucio y agregar, pues, más código. Entonces, eso es algo que es realmente extraño de Ruby, de que si podía compartir esos valores de contexto y aquí no se puede hacer en Elixir. En cuanto al manejo de excepciones, Elixir en su ecosistema no es tan común utilizar excepciones. Entonces, hay posibilidad de hacerlo regularmente a través de las funciones que obtienen un valor o un error. De hecho, esto lo retornan a través de tuplas. Eso es algo que me gusta mucho de Elixir, ya que esto contiene información acerca de la operación que se ejecutó. Puede ser que sea exitosa o con un error. Una tuplada de Ruby sería un hash con solo keys, pero con pattern matching puedes guardar la respuesta y seguir con la evaluación dependiendo el caso. Personalmente, a mí se me ha hecho más sencillo manejarlo de esta forma en Elixir. Así que es algo que me gusta un montón de cómo se manejan las excepciones aquí en Elixir. El pipe operator. En Ruby sería lo mismo a llamar múltiples métodos. Por ejemplo, si tienes un array que quieres hacerle un sort y eliminar un cierto valor en cierto índice, puedes concatenar como que esas llamadas de métodos. Aquí tenemos lo del pipe operator que sería como las funciones ejecutadas se unen con este símbolo del pipe. Y estas funciones son ejecutadas con el último valor retornante del último método ejecutado. Y es lo mismo en Elixir, pues. Entonces, no cambia, solo cambia la sintaxis, pero la verdad me gusta mucho más cómo luce en Elixir que en Ruby. El pattern matching en funciones. Esto también es algo que, pues, me ha costado acostumbrarme, pero se me hace muy chido. Acordémonos que el pattern matching no es como que buscar una similitud con un patrón. Y en Ruby tendríamos que, por ejemplo, si queremos validar algo, tendríamos que evaluar diferentes casos y evaluarlos para poder, para que puedan vivir en un método. Y aquí en Elixir podríamos hacer esas múltiples funciones con el mismo nombre y validarlas antes de entrar a la función. Pues, al inicio fue como que un poco confuso porque veía muchas declaraciones de funciones con el mismo nombre y no entendía a qué se refería. Entonces, como que sí, sí me costó como que entenderlo y me causan como que un conflicto a veces en el cerebro, pero es algo que me gusta porque para mí creo que luce un poquito más limpio el código así dividido en funciones, pero pues cada función atiende un caso específico, aunque se llamen iguales. Entonces, esto es algo que me gustó un montón. Y, pues, sería todo en plática. La verdad, creo que tanto Ruby como Elixir me gustan un montón. Ahorita en este proceso de momento no podría elegir una porque, pues, cada una tiene características diferentes, aunque son muy similares. Al momento de programar, pues, no sientes tantas diferencias, pero, pues, sí, sí están como que pensadas para, aunque estén pensadas para casi lo mismo, pues, esas características a fin de cuentas son un poco diferentes. Y sería todo.